Desde abajo Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabar la meta un varón o una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rola los bitones de calle el gobierno Voy a Saladea Le pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff Me torció moviendo Cali de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo O alguna madrina Por acá en San Diego 26 números de la camiseta De los yolos en doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi San Judas En mi cuerpo va con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Una block 19 para defensa Estén en uno para cualquier ofensa No soy cabazón En el Cherokee me paseo por Chulavirza Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa soy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me he hecho loco Eso es el gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Que soy el del coco Para el compapabel Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compapabel Ahí va el saludón También para Italia A la ordenes son Saben que no miento Que tengo razón Para mi origen Que estén atención Les dejé recetar En esa canción Nomás pa' que sepan Quién es el doctor Puro Diablo Music Puro Diablo Music A la ordenes son Gracias.